Muy buenas tardes, hoy es viernes uno de julio de dos mil veintidós y estas son las noticias. Le presentaremos que entrega a gobernadora Lorena Cuellar apoyos a ganaderos y productores agrícolas de la entidad. Encabeza mandataria estatal banderazo de inicio de trabajos de rehabilitación de los tramos de España y Texacuixla y San Miguel Teacalco. Reconoce gobernadora Lorena Cuellar labor y profesionalismo de las y los comunicadores de Tlaxcala. En los deportes el club zarpa se alista para participar en el festival nacional de voleibol. En temas nacionales, presidente López Obrador pone en marcha refinería Olmeca Dos Bocas. Y en información internacional, Chile concluye redacción de nueva constitución, será presentada el lunes. Buenas tardes, soy Susan Munguía, me da mucho gusto saludarles en este primer día ya del mes de julio. Saludo con gusto a quienes nos siguen a través de la señal de Tlaxcala Televisión y por supuesto a quienes ya nos escuchan como siempre a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano y Radio Calpulal Pan. Comenzamos esta tarde con información local, la mandataria Lorena Cuellar dio el banderazo de inicio de las obras de rehabilitación de la carretera españita Ixtacuixla y San Miguel de Acalco. Tenemos los detalles en la vía telefónica. Con una inversión de más de 30 millones de pesos en beneficio de 8 mil 972 habitantes de los municipios de Españita Ixtacuixla, la gobernadora del estado Lorena Cuellar Cisneros, acompañada de autoridades estatales y municipales, dieron el banderazo de inicio de la obra de rehabilitación de la carretera Españita Ixtacuixla en su segunda etapa. Y hoy estamos aquí el secretario de infraestructura que hoy me hace el honor de acompañarme, Alfonso Sánchez García, para ser testigos de este trabajo, este, este, recuperación de, de pavimentos, guarniciones y banquetas, fresado de carpeta asfáltica, riego de sello, señalamiento horizontal y carpeta asfáltica caliente, es una inversión de cerca de 30 millones de pesos. La titular del Ejecutivo Local agregó que es un beneficio para las personas que circulan de Ixtacuixla a Españita y agregó ante vecinos de ambas comunas que no son las únicas acciones que la administración estatal realiza. Hemos hecho mucho en materia de salud, llevamos tres unidades médicas ya construidas, vamos por la apertura del Hospital General, las once clínicas que ya se abrieron en diferentes municipios, los comedores también que fue un apoyo importante para diferentes municipios y nos da mucho gusto, así como muchos otros programas sociales que hemos llevado a cabo. La mandataria estatal recordó también los trabajos, proyectos y programas en favor del campo tlaxcalteca. Que acabamos de sembrar tilapia para poder llevar a los 500 jagüeyes que vamos a construir en materia del campo y que queremos que también la gente tenga pues un ingreso para sus familias y sobre todo para ayudarlos en su alimentación. En su mensaje, el secretario de infraestructura Alfonso Sánchez García detalló las características de la obra. Gobernadora Lorena Arcuella, agradezco y reconozco su interés por trabajar en beneficio de los habitantes de Tlaxcala, el cual se refleja en esta segunda etapa de la rehabilitación de la carretera Españita-Iztacuizla con una inversión de 30 millones 21 mil 621 pesos. Con esta acción se beneficia a 8 mil 972 habitantes, así como a todos los usuarios de paso que transitan por las vías más importantes de esta región del estado. Los presidentes municipales de Iztacuizla y Españita, Jesús Rolando Pérez Saavedra y José Luis González Guarneros, respectivamente, a nombre de la población agradecieron el apoyo de la administración estatal en obras de infraestructura que benefician a las comunidades y que por años no habían sido atendidas. Más tarde, en la misma gira de trabajo que realizó este día la mandataria, inauguró los trabajos de rehabilitación de la carretera San Miguel del Milagro Santa Polonia-Tacalco, en la cual se realiza una inversión de 11 millones 390 mil 636 pesos, con recurso estatal que beneficia a 5 mil 727 habitantes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2022. La gobernadora Lorena Cuellar, sino los destacó que esta administración mejorará las vías de comunicación para impulsar el crecimiento económico de Tlaxcala, sus municipios y comunidades. Con información de Ana Sánchez y Edith López, Ahora Noticias. Y ya se encuentra en la vía telefónica mi compañera Ana Sánchez nos platicará que este viernes se realizó un evento conmemorativo por el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, esto en San Jerónimo, Sacualpanana. Te saludo con mucho gusto. Adelante con tu reporte, te escuchamos. Susan Auditorio, buena tarde. En efecto, como ya lo has presentado, con la entrega de reconocimientos y la premiación a los ganadores de los talleres artísticos organizados por la Secretaría de Salud y la presentación de la Cámara Infantil San Jerónimo, Sacualpan, en la mañana en este 1 de julio se realizó la jornada estatal conmemorativa al Día Internacional de la Lucha contra el Luso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que este año tuvo el lema Anímate con tu salud y no con las drogas. Ante estudiantes de diferentes instituciones educativas y autoridades municipales, el Secretario de Salud, Rigoberto Samodio Meneses, destacó que la educación, la cultura y el deporte son las claves para evadir caer en el problema social del consumo de drogas. En este sentido, refirió que la gobernadora Lorena Coyal Cisneros ha hecho énfasis en continuar con una lucha que incluya la promoción del arte, del deporte y la cultura. En este contexto refirió que se han otorgado tres mil consultas de psiquiatría, cinco mil ochocientas consultas en el área de atención a UDI, así como atención a trastornos de conducta para procurar la salud mental y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Con esta acción se ha impactado a cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y ocho personas. El Secretario de Salud abundó que a través de un trabajo coordinado con instituciones como el CEDIS, la Secretaría de la Defensa Nacional de Educación, de Seguridad Ciudadana y otras dependencias que combate el uso y el tráfico ilícito de drogas. En este contexto, preciso que desde la Secretaría de Salud se atiende a la población que requiere atención derivado de las afectaciones que ha tenido su salud por el consumo de estas sustancias, entre ellas citó que el veinticuatro por ciento de los consumidores han recibido un tratamiento ambulatorio en cuatro centros de atención a adicciones en los municipios de Tancular, Panguamancho, San Pablo del Monte y Zacateco, así como en dos centros integrales de salud mental, en espacios en los que se brinda una atención integral a la población. En su oportunidad, el presidente municipal de Sacualpan y Cidro Nopal García reconoció el trabajo del gobierno del estado y la coordinación que existe con los municipios para librar a los jóvenes del placer o de las drogas. Pues Susan, auditorio, es parte de lo que ha acontecido la mañana de este día. Hasta aquí mi reporte. Pues sin duda un evento importante para esta zona del estado. Muchísimas gracias, Ana, que tengas una bonita tarde. Buenas tardes a ti, auditorio. Y auditorio, continuamos con temas de salud. Le comento que continúa la estrategia de vacunación contra COVID-19 para niñas y niños de 5 a 11 años. La próxima semana se llevará a cabo en el municipio de Chiautempan el día 4 de julio de 8 a 16 horas, mientras que para el caso de Tlaxcala se vacunará los días 4 y 5 de julio de 8, 30 a 16 horas. También para Tlaxco se aplicará el biológico el 5 de julio de 9 a 3 de la tarde. Es importante mencionar que en Tlaxcala será en el centro de salud urbano niños rezagados en los municipios donde ya se ha aplicado la vacuna del 4 al 8 de julio de 10 a 12. Importante llevar una identificación oficial del tutor, presentar la cartilla nacional de salud y la CURP del menor, así como el registro emitido en la página HTTPS mi vacuna punto salud punto gov punto MX y esté pendiente en las páginas de la Secretaría de Salud donde se darán a conocer las sedes para cada uno de los municipios. Y continuamos con información de COVID-19. Vamos a conocer el último reporte, los datos de la CESA registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias. Confirmaron 89 casos positivos de COVID-19 y cero defunciones, esto el 30 de junio de 2022 en la entidad. Con cortes a fechas han acumulado 44 mil 89 casos positivos, 75 mil 829 negativos, 36 mil 693 personas recuperadas, 2 mil 944 defunciones y 2 mil 463 casos sospechosos. Y es tiempo de conocer información nacional. Este día el presidente López Obrador puso en marcha la refinería Olmeca Dos Bocas. Este viernes primero de julio el presidente de México Andrés Manuel López Obrador puso en marcha la refinería Olmeca Dos Bocas. De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Energía que encabeza Rocío Nale, Olmeca ha empleado a más de 200 mil trabajadores y tendrá capacidad para refinar 340 mil barriles de petróleo crudo por día. Y así a 2026 alcanzará los 340 mil barriles diarios, lo que implicaría una utilización de 80 por ciento de la obra. La Comisión Reguladora de Energía aprobó este jueves 30 de junio un permiso para que Pemex Transformación Industrial pueda generar electricidad en la refinería Olmeca. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad Federal, durante el mes de junio se registraron 2 mil 289 víctimas de homicidio doloso, lo que representa una disminución de 7.4 por ciento respecto a mayo cuando se registraron 2 mil 472 crímenes. Sin embargo, con este reporte oficial, junio se coloca como el segundo mes más violento en lo que va del año, al promediar 76 personas asesinadas diariamente en todo el país. Ayer jueves 30 de junio se cometieron 73 asesinatos, de los cuales 8 se registraron en Jalisco, en Baja California y Michoacán, 7 por cada entidad, 6 en Guanajuato y 5 en Sonora. Las entidades reportadas con el mayor número de homicidios son Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Baja California, Guerrero, Zacatecas, Sonora y Ciudad de México. En mayo, el país captó 5 mil 172 millones de dólares por concepto de remesas. El mayor montó para un periodo similar y el más alto desde que comenzó el registro, por lo que el envío de divisas al país continuó rompiendo marcas, de acuerdo con el Banco de México. La institución también resaltó que la cantidad acumulada de remesas en los últimos 12 meses fue de 54 mil 162 millones de dólares, el dato más alto para igual lapso de años anteriores. El Banco Central mexicano señaló que el monto de envíos de divisas al país en el quinto mes observó un crecimiento de 14.3% respecto a igual mes del año pasado. De acuerdo con los datos de la institución, la cantidad de remesas reportadas en mayo es la más alta desde que se tiene registros, pues habría superado los 4 mil 822 millones de dólares que reporta el Banco de México en octubre pasado y que se ostentaba como el monto más grande desde que se tenía registros. Y regresamos a información local. En el marco del día del periodista en Tlaxcala, la gobernadora del estado, Lorena Cuellar, reconoció la labor y profesionalismo de las y los comunicadores. Veamos la siguiente nota. En el marco del día del periodista en Tlaxcala, la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, reconoció la labor y profesionalismo de las y los comunicadores del estado en una convivencia que ofreció al gremio en casa de gobierno. En su mensaje, la mandataria estatal señaló que no es un trabajo fácil, que se tiene que ocurrir un evento a veces en el sol, el frío o inclusive en la lluvia. Pero hoy quiero agradecerles a ustedes de manera muy especial toda su labor, todo su trabajo, su profesionalismo. Decirles que soy amiga de todos, que yo no tengo a nadie, ninguna persona que aunque haga un mal comentario, yo le tenga un rencor. Que sepan que cuando alguno de ustedes requiera de mí, también como cualquier ciudadano, estaré preocupada también por tenderles la mano. Cuellar Cisneros les invitó a seguir trabajando los años que faltan de su mandato de manera cercana y agradeció la difusión que los medios realizan de los programas de la administración estatal. Gracias por ayudarme a difundir lo que se hace en este gobierno. Vivo para hacer lo que hago todos los días. Me siento muy feliz, muy afortunada por cumplir sueños también de la gente que hoy se me da esa posibilidad de ver a esas personas hoy operadas en Tlaxcala. Necesito de todos, necesito que todos me ayuden a hacer esta gran labor, esta maravillosa labor, para que todos juntos podamos hacer una nueva historia verdaderamente para Tlaxcala. Finalmente, la titular del Ejecutivo les invitó a difundir las acciones y programas que la administración estatal realiza para que la gente los conozca. Al evento asistieron las titulares de las coordinaciones de Radio, Cine y Televisión, Elías Sánchez González, y Comunicación Social del Gobierno del Estado, Angélica Domínguez Hernández. Para Ahora Noticias, Edith López. Y quienes también están de fiesta este día son las y los alumnos del CECID de Apetatitlán, quienes celebraron este viernes su ceremonia de clausura. Edith López nos tiene los detalles en la vía telefónica. Edith, te saludo con gusto, te escuchamos. Gracias, Edith López. Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Como bien lo menciono, 541 alumnos y alumnas de la generación 2019-2022 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, del Plan 308 de San Pablo Apetatitlán, decidieron de manos de las autoridades del sector educativo su certificado que les acredita haber concluido sus estudios al nivel técnico. El director general de los colegios de estudios científicos y tecnológicos del Estado de Tlaxcala y de los centros educativos media superior a distancia, José Luis Flores Aguilar, destacó la importancia de que las y los estudiantes cumplieran su formación académica a pesar de la crisis sanitaria y ellos tengan la oportunidad de incorporarse al sector laboral y o continuar con su preparación universitaria. Déjame comentar, José, que la vigésima cuarta generación del plantel 08 del Exército y Tensac se integra por 331 sustentantes egresados como técnicos, laboratoristas químicos y 210 técnicos en electricidad. En un marco de casi 1.900 alumnos que cuenta todo el plantel, hoy se tuvo a la dicha de entregar a la sociedad este número de egresados, que son 541, satisfactoriamente al haber concluido su perfil técnico profesional y que podrán incorporarse a la vida productiva, dijo el director general. Así es que este día en el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que se vivió una fiesta con estos graduados entre familiares que, por supuesto, se sentían muy orgullosos de estos estudiantes. Hasta aquí mi doctor Jesús. Pues una felicitación para las y los estudiantes. Muchísimas gracias, Edith, que tengas una bonita tarde. Gracias, buena tarde. Auditorio, tenemos más información, más temas. Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos en unos minutos. Ahora, noticias. Estamos de vuelta. Este día la gobernadora Lorena Cuellar entregó apoyos a ganaderos y productores agrícolas. Aquí le tenemos los detalles. En el Centro Nacional de Innovación en Agricultura del Altiplano, la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, entregó apoyos a ganaderos y productores agrícolas de los programas de mejoramiento genético, PACO, Capitalízate y Semovientres, que impulsa la Secretaría de Impulso Agropecuario. Durante su mensaje, la mandataria estatal informó que con estas acciones se busca garantizar la seguridad alimentaria del Estado. Hoy sumamos 22.5 millones de pesos en equipamiento, infraestructura, adquisición de semovientes, producción acuícola y de especies menores en favor de la ganadería, de las y los tlaxcaltecas. Hoy estamos proponiendo una alternativa más de apoyo a la seguridad agroalimentaria de nuestro Estado y es importante señalar, y en esto voy a ser muy enfática, que este es el primer año en que se apoyará a muchos productores que por años se les había sido negado el acceso a estos beneficios. La gobernadora expuso que en concordancia con el Gobierno de México los apoyos llegarán a los que realmente lo necesitan. Estamos cumpliendo apoyando contractores, implementos agropecuarios, bodegas, invernaderos, granjas sustentables, drones agrícolas, proyectos para pie de cría, apoyo para la adquisición de material vegetativo, huertos familiares, proyectos agroindustriales y se pusieron en marcha 30 proyectos de microempresas para mujeres y jóvenes rurales. El monto del apoyo subsidiado por este Gobierno para este tipo de apoyos, que no nada más se va a hacer este evento, sino se van a hacer varios eventos en diferentes lugares, son cerca de 50 millones de pesos. La titular del Ejecutivo señaló que también se impulsan 87 nuevos productores de especies porcinas, 35 subsidios para el equipamiento ganadero de corrales para ovinocultores, 48 subsidios para la adquisición de equipo ganadero, así como la construcción y rehabilitación de corrales bovinos, 11 subsidios para la conservación de agua, 28 subsidios para la adquisición de biodigestores, sistemas fotovoltaicos y proyectos de acuacultura y se entregaron 25 mil paquetes de especies menores con el propósito de fortalecer la economía y bienestar de la población. A nombre de los beneficiarios, Adriana Méndez Cuevas reconoció que hoy los apoyos se entregan de manera directa. Señora gobernadora, le reconocemos su trabajo en beneficio del sector agropecuario, hoy productores del sector lechero, productores del programa Mejoramiento Genético, productores de Paco, productores del programa Capitalízate, apoyo económico familiar. Hoy reciben con agrado los beneficios que a través de su gobierno que encabeza dignamente nos otorga para el beneficio de nuestras familias. Es la primera vez que productores recibirán un beneficio por parte del gobierno del Estado. Es un apoyo histórico en el Estado. Por eso mi sincero agradecimiento. En tanto, el presidente municipal de Ixtacuíxtra, Rolando Pérez Saavedra, reconoció el trabajo de la gobernadora en favor del campo taxcalteca. Muchas gracias, licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora del Estado, por su compromiso y por su apoyo a los productores de Tlaxcala. Tenga la certeza que desde el espacio que nos corresponde hacemos lo propio para brindar mejor atención al campo y esto permita obtener mejores resultados que se traduzcan en bienestar y en economía social. Esto hace una nueva historia en Tlaxcala y, por supuesto, así llegará la transformación a este municipio. En su oportunidad, el secretario de Impulso Agropecuario, Rafael de la Peña Bernal, destacó que este gobierno apoyará a los productores reales y reconoció al Congreso el aumentar en 100 millones de pesos el presupuesto para el campo tlaxcalteca. Al evento asistieron representantes del Poder Legislativo e integrantes del Gabinete Estatal, así como beneficiarios de los diferentes programas de la Dirección de Ganadería de la Secretaría de Impulso Agropecuario. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y vamos a Información Cultural. Ayer se presentó la obra de Teatro Infantil Don Porfis, la cual relata la participación de personajes tlaxcaltecas en la Revolución Mexicana. Este jueves se presentó en el Teatro Xico Tenkat la obra de Teatro Infantil Don Porfis, la cual relata la historia de algunos tlaxcaltecas que participaron en la Revolución Mexicana. En la escenificación se presentan los andares de personajes de Contla, que fueron parte de este movimiento, como el general Juan Cuamazzi, Pioquinto Trillayatzi Tetlamazzi, quien tomó el mando militar luego de la muerte de Cuamazzi, tras ser fusilado en 1911, así como Pablo Xelguanzi y Felipe Santiago Xico Tenkat. En la puesta en escena destaca la participación de las Adelitas, mujeres que fungieron un papel importante en la Revolución. Don Porfis fue escrita por Alicia Conde Hernández en lengua náhuatl, con el propósito de seguir preservando este idioma, y el elenco está conformado por niños y jóvenes de 5 a 20 años, originarios de Contla de Juan Cuamazzi, quienes recibieron un reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Y en más información cultural, hoy comienza la septuagésima primera muestra internacional de cine con la película Nudo Mixteco. Veamos el siguiente promo. Nudo Mixteco Esteban regresa después de tres años y se encuentra con que en su ausencia, Chabela, su mujer, se juntó con otro hombre. Por su parte, Toña revive su propio dolor ante el abuso del que fue víctima en el pasado y ahora, para proteger a su hija, tendrá que enfrentar a su familia. Historias que se cruzan en un pueblo de la Mixteca oaxaqueña, regido por usos y costumbres. Ganadora en la Habana Film Festival New York en la categoría de Mejor Director. Hasta aquí llegamos. Nudo Mixteco Viernes 1 de julio Función 4 y 6.30 de la tarde Septuagésima primera muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional En la Sala de Arte Miguel Enelira Jardín Botánico de Tizatlán Consulte cartelero Pues ahí lo tiene, no se la pierda. Vamos a más información. Este día en Rueda de Prensa se presentó el primer encuentro nacional de alfombrizas que se llevará a cabo en Terrenate. Mi compañera Marian Gómez nos tiene detalles en la vía telefónica. Marian, te saludo. Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Susan. Saludos a todo el auditorio. Y efectivamente, autoridades estatales y municipales anunciaron ante medios de comunicación los pormenores del primer encuentro nacional de alfombrizmo que se desarrollará en el municipio de Terrenate en los días 9 y 10 de septiembre de este año. Juan Carlos Santiago Pimentel, representante de la Secretaría de Turismo del Estado, comentó que este primer encuentro contará con la participación de 10 alfombiristas de los estados de Puebla, Guerrero, Guanajuato, Estado de México y, por supuesto, Tlaxcala. Por parte de la Secretaría de Cultura del Estado, Juan Carlos Ramos Mora enfatizó que se dense suma importancia en antecer y dar a conocer las riquezas que tiene Tlaxcala. Y un claro ejemplo son las tradicionales alfombras de acerrín reconocidas a nivel nacional e internacional. Te comento que este primer encuentro nacional de alfombrismo permitirá dar a conocer las riquezas culturales de Terrenate. También te comento que estas serán expuestas del 9 al 14 de septiembre en las principales calles de este municipio. Hay que resaltar que la agrupación que representará Tlaxcala se encuentra conformada por los alfombristas Guamantlecos, José Frenchacón, Juan Hernández y Daniel Valderas, así como Isaac Tomínguez Luna de Coapiaxtla, y representando a Terrenate, Enrique y Sal de Palestina. Así que los invitamos a este primer encuentro. Pues tendremos, estaremos pendientes de los detalles de este evento. Muchas gracias, Marian, de excelente tarde. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Hablemos de deporte y lo que tiene que ver con el voleibol, porque ya equipos tlaxcaltecas se alistan para tener presencia en el festival de esta disciplina. El Club Zarpas de Chiautempan se aliza para participar en el Festival Nacional de Voleibol de Sala, que se tendrá en Aguascalientes del 31 de julio al 8 de agosto. Los equipos que participarán en este evento ya trabajan en la cancha de la Unidad Deportiva de Chiautempan. El objetivo es claro, tener equipos competitivos para el mes de competencia. Nos tenemos, estamos equipando con un poco más de material para poder llevar a cabo a las niñas. Es diferente o un poco más tratar de recuperar su condición, porque no es lo mismo regresar de una pandemia un poco fuerte y la condición no la tienen. Entonces, ahorita es poco a poco ir agarrando la condición para que las niñas puedan estar al 100 en el evento. Y en más información, la Asociación Atlética de Etnascar informó que serán 25 atletas los que representen a la entidad en el Campeonato Nacional Juvenil de la Federación Categoría Sur 18 y 20, 13 femeniles y 12 varolines. La competencia se celebrará del 8 al 10 de julio en el Estadio Olímpico de Querétaro. Y hoy, por cierto, comienza la Liga MX. Vaya importantes partidos y pues esperará que Necaxa pueda ganarle a Toluca. Con esta información culminamos este bloque. Regreso contigo, Susan. Muy buena tarde. Muchísimas gracias, Giovanni. Hasta aquí la emisión vespertina de Ahora Noticias. Nos saludamos en punto de las 20 horas. Deseo que tengan un excelente tarde.